¿Está pronto? ¿Está pronto? Sí. Siempre está roncosa. ¡Cállese que está peor! ¿Cómo le pide a colar a mi hijo? No sé, los más van a tener que hacer algo más fácil. Échale al culo. Muestre la pierna, a ver si nos deja más baratito, porque está muy caro. ¡Bien! 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 ¡Pura pinche vitamina! ¡Pásenle! 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 ¡Póngale, tía! ¡Bien! ¡Ah, pero aguante! ¡Está rechizo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Le faltó hielo! ¡Échale hielo! ¡Póngame aquí en ese que quiero probar! ¡Bara, para, para! ¡Va a decirle para, para! ¡A ver así! ¡Bueno, esa ya! ¡Ay! ¡Ya no le voy a echar! ¡Bien! ¡No! ¡Pero! ¡Este leche de quitarito! ¡Bara! ¡Pásenle! ¡Pónganle sus vasos! ¡Aquí está mío! ¡Aquí está mío! ¡Prueba la primera vez! ¡Bien! ¡Esta es el terro! ¡Por eso, trajimos vasitos chiquitos! ¡Porque es bendito! ¡Poquito! ¡Porque es bendito! ¡No, yo creo que está apenas! ¡Porque tiene hielo! ¡Porque tiene hielo! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Bien! ¡Papárate! 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 ¡Bien! 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 Gracias. Oh, ok, ok. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡La hija! ¡Buenas gracias! ¡Nos niños! ¡Nos niños! ¡Buenas gracias! ¡Esta de la casa! ¡Es la casa! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!